Ya pasaron 24 horas en las cuales comencé a minar Shiba Inu Para que son nuevos, en el video anterior que se lo dejara en la descripción Subí como minar Shiba Inu desde tu ordenador amigos Super fácil Y bueno, dije que iba a hacer este video, o sea, minando 24 horas A ver cuánto he generado Acá en total tengo 212.000, vamos a llamarle Shiba Y bueno, vamos a ver cuánto es eso en dólares Cuánto he minado en 24 horas Así que bueno, si quieres saber más sobre este video Queda hasta el final y vamos con la intro Bueno, acá me encuentro en la plataforma de Unminable Que es la que estamos utilizando para minar nuestros Shibas Nuestros valiosos Shibas Y bueno, acá como pueden ver tengo en total minado 226.303 Bueno, vamos a recargar la plataforma, o sea, la página Para que nos actualice ese monto 212.700 Y bueno, dice que he minado en 24 horas 54k O sea, 54.000 Shiba He minado en total durante las 24 horas O sea, he dejado el ordenador encendido No había grabado antes porque bueno, la luz me estaba trolleando Se iba por dos horas, una hora Y bueno, no había subido el video por eso Pero bueno, he corrido con suerte este día Y bueno, pueden lograr minar las 24 horas Y bueno, cuánto he generado en total Bueno, ya ustedes lo ven acá He generado 54.000 Shibas Si no, vamos a Hotbit Y vamos a recargar para que nos den el precio actual Como pueden ver acá, el mercado está bajista Pese a que salió la noticia de que va a ser listado en Coinbase Bueno, ahora estamos en a buen precio para comprar Y bueno, cuánto sería eso 54k Sería .42 centavos de dólar Eso es lo que estoy minando actualmente Claro, no es mucho amigos Pero por lo menos es algo Quiero mencionarles que bueno La moneda de Shiba va a comenzar a subir Porque bueno, ya falta comenzar a O sea, que se liste en Coinbase Y luego en Robinhood Y bueno, vamos a seguir creciendo Esto es una comunidad bastante fuerte amigos Así que bueno, yo en lo personal Les recomendaría que sigan minando Sus cuantos Shibas O sea, yo voy a llegar al mínimo Que son 700.000 Como pueden ver acá Al mínimo son 700.000 Los voy a llegar a ese de monto Y luego los voy a guardar Que eso ya en un futuro Va a valer bastante dinero amigos Así que bueno, yo les recomiendo Que minen así sea poco Y bueno, que se lleguen al mínimo Y guardenlo Yo voy a seguir minando Obviamente O sea, voy a llegar al mínimo Como ya les mencioné Y listo Antes de que me caigan encima Y digan que estoy minando mal Que no sé qué Bueno Ese caso son las recomendaciones Que me hicieron en el video De minando Dogecoins Que todito me cayeron encima Y bueno Acá en mi gráfica Tengo una RX 580 Y como pueden ver Las puse en computar Ahora mismo Entra en computar Si yo le doy acá Donde dice Start Va a minar con la máxima potencia Que son 21 Hatch Más o menos 21 Mhash Ese es el promedio Con el que Mina a esta A esta configuración Que es la de computar Y bueno Hice las cosas bien En este video O sea Para que no me caigan encima Ni me vayan a criticar Como en el video anterior Y bueno Eso por esa parte Que temperaturas maneja Actualmente Minando hasta A esta frecuencia Vamos acá Donde sale el rendimiento Vamos a unos ajustes Y bueno Las temperaturas Son bastante Normales Entre 55 y 70 grados No hace mucho Con eso no se me va a fundir La gráfica Pero como pueden ver Ahí está subiendo La temperatura Y como pueden ver acá Está subiendo La frecuencia Estoy arriesgándome A grabar Con la computadora En computar O sea Con la gráfica En computar Porque Siempre me crashea Los programas En esa configuración O sea Tengo que tenerlo en gráficos Para poder Crear videos Y eso Pero bueno Lo quise dejar así Para que no me vayan A caer encima Como pueden ver La temperatura Llega a esta Lo que hago Normalmente Es subirle La velocidad A los ventiladores Y bueno Actualmente Acá En donde tengo La PC La tengo En Como pueden ver Subió la velocidad De los ventiladores Y bueno Se ha mantenido así Acá donde tengo La PC La tengo En un cuarto Con aire acondicionado Full 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 Está bien Refrigerada La PC Así que bueno Se mantiene En buena temperatura Para seguir Minando amigos Y bueno En lo personal Me ha ido Bastante bien Bueno Salvo la luz Que bueno Esta vez no me ha trolleado Pero como pueden ver acá Esto es lo que he generado En 24 horas Punto 42 Vamos a sacar una cuenta Cuanto tiempo Me llevaría Si sacamos Los 700.000 Lo dividimos entre 54.000 Que son Lo que Aproximadamente En 12 13 días Llegaría al mínimo Quien quita Así en menos tiempo Bueno amigos Eso por este video Es bastante corto O sea Quería explicarles Más que todo eso Yo les recomiendo Que bueno Sigan minando Sus Shivas O sea Sigan En su ordenador O sea Dejando su ordenador Su gráfica Ahí minando Por lo menos Lleguen al mínimo Y guardenlo Yo uso Atomic Wallet Para guardar Mis Shivas Amigos Así que bueno Si lo desean Se lo voy a dejar En la descripción Es una wallet Bastante descentralizada Muy buena Pueden modificar El fee Que quieres que te cobren A la hora de enviar O sea Si el fee normal De Shivas Son Dos millones Tú puedes poner Que te cobren 200 300 100 Shivas Y bueno La transversión Va a ser un poco Más lenta Pero te va a llegar Igual Así que bueno Yo en lo personal Uso Atomic Wallet Para recibir mis Shivitas Que estoy minando Acá actualmente Bueno creo que No queda más que explicar Sino más que todo Recomendarles Bueno Acá en Hotbit Tengo 33 millones De Shivas Y bueno Otro voy a dejar a Hall Aunque no me da mucha confianza Hotbit Tengo ganas de sacarlo De acá Pero bueno Ya eso Creo que lo voy a enviar De aquí A Atomic Wallet Creo que lo va a pasar De aquí a acá Porque bueno Confío más En Atomic Wallet Que Hotbit Hotbit vive cerrando Cada semana Y bueno Es complicado Bueno si tienen Alguna duda Respecto a esto Como minar Les voy a dejar En la descripción El video tutorial En el cual van a aprender Como minar Su Shiba Inu Y si quieren Que muestre Como minar Otra moneda Durante 24 horas Bueno Déjenmelo saber En los comentarios Cuál otra moneda Les gustaría Que minase 24 horas Y bueno amigos Eso sería todo Si no Nada de aquí Se despide Acá De su canal Luis Rivero Y nos vemos Si no Hasta un próximo video Chao Chao